El bolche de la noche Muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones, ahora yo volveré a ti Te amé, se agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, baby, olvídame Déjame, no me ames, jodíame Hoy, la vida me traiciona con tu ausencia Se fue un amor llevándose mis fuerzas Nunca te diste cuenta que yo dependía de ti Ven, hablemos de una vez se acabó todo Del tiempo que te di ya de algún modo Quedó en la nada, no pasa nada, ya no estoy Soy culpable, se encuentra entre tú y yo Sé que te amé, a solas pagué mi dolor Porque te fuiste tú Tú sin mí Y ahora vuelves a mí Amor, vente de mí Después de todo aprendí a olvidar Y pídame también Si estoy censada, también me odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones, perdida sin razones Perdida sin razones para yo volver a ti Ya no sabes que amé, se agotaron mis fuerzas, perdóname Perdóname, despídete de mí, baby, olvídame Déjame, no me ames, jodíame Si no lo sabías Te lo acuerdo Only one Alexandra Ay, qué rico Solo culpable, se encuentra entre tú y yo Sé que te amé, a solas pagué mi dolor Porque te fuiste tú Tú sin mí Y ahora vuelves a mí Y ahora vuelves a mí Amor, vente de mí Amor, vente de mí Después de todo aprendí a olvidar Y pídame también Y ahora vuelves a mí Amor, vente de mí Si estás censada, también me odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones para yo volver a ti Ya no te quiero más He renunciado a tu amor por mí Vete ya Lejos vete de mí Todo lo que te di ya quedó atrás Baby, olvídame No, no, no me ames Baby, odiame Hazulas van en mi dolor Baby, olvídame Si estás censada, también me odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones para yo volver a ti Déjame, se agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mi, venga, olvídame Déjame, no me ames, jodíame